De regreso a nuestro querido Mosapiens TV y pendientes porque ya habían hecho Keep Town por ahí, pero Fantín, antes de seguir con tu música, me llama la atención tu nombre y claro, pensando en aquel musical y en aquella obra musical de Broadway llamada Los Miserables, ¿de ahí viene el nombre? ¿Tus papás eran fascinados con Los Miserables? Sí, mi madre estaba leyendo la novela escrita por Víctor Hugo, entonces parece que le gustó ese nombre, que bueno que no le gustó Cosete, porque Cosete suena feo en español. Cosete, no, pero el Cosete es divino y el Cosete de la de la obra y de la película divina. Beautiful Cosete, pero Fantín hermoso. Entonces, dedicada a la música, ¿cuál es tu género preferido de la música? Porque ahorita he estado oyendo algo de lo tuyo y es, tienes un poco de todo, hay una mezcla muy grande, ¿no? Y ese es un poco del problema, es que en realidad tengo que refinar lo que es realmente la música que canto y creo que me estaré yendo en dirección del soul y pop, así como alternativo y por otro lado estaré haciendo jazz y música en español. Esta semana nos contabas, te vas a vivir a la ciudad de Nueva York, viviste tres años en Miami, nos vas a hacer mucha falta, los que conocimos tu música aquí, que te veamos en sitios regularmente donde te presentabas y conocíamos por amigos tuyos, ¿cuáles son los planes en Nueva York? ¿Cuál es la idea en la Gran Manzana? Seguir haciendo lo mismo, o sea, se dice, me han dicho muchas veces que realmente es necesario vivir por lo menos una vez en Nueva York, aunque no te quedes, pero es una experiencia, entonces creo que ya es hora de tomar ese paso y vivir vivir ahí en la Gran Manzana. Y es que esas experiencias que tú has vivido son muchas, el caso de Emilio y Gloria, cuéntanos de Emilio Estefan y de White Cliff, Jan, ¿es que hay tanto por hablar contigo? No, sí, he tenido la dicha de poder trabajar con muchos productores y cantantes bien grandes y realmente yo siendo un gran fan de todos ellos, de Gloria, de Emilio y de White Cliff también. Ahí estamos viendo a White Cliff en esa canción, que es What a Day. What a Day, claro. La canción se toma en broma en los videos que hacen todo el mundo con los carros y la ropa y todo eso y luego lo coge todo eso y lo lleva a tal extremo que uno se ahoga dentro de toda esa comercialidad y ese es como el punto del video. ¿Y cómo te fue a trabajar con Emilio? Muy bien. Es el padrino de esta ciudad, musicalmente, ¿no? Sí, sí, no, de todo, porque con hoteles y restaurantes y el estudio y todo eso, sí, entonces tuve la dicha de poder trabajar con el padrino de esta ciudad, ser introducida a esta ciudad por él, porque fue por el trabajo que inicié con él hace dos años y media que vine a esta ciudad, nunca pensé que iba a vivir en Miami, en mi vida. Y antes estabas en Australia. Antes estabas viviendo en Australia, estaba viviendo en Perth y luego me mudé a Sydney y entonces ya vamos a ver, a cada rato me estoy mudando, porque antes de eso estaba viviendo en Rusia. Oh, no, como buena gitana que finalmente termina siendo, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué nos vas a cantar completico? Esta es una canción que se llama Ain't No Use. Ain't No Use. Fantín, en Homo Sapiens TV vale la pena oír, disfrutar de este hermosa voz. Un aplauso fuerte para Fantín. I love you. I love you. Ain't no use doing all the dishes, putting all the parts away. What's the use, my darling If you won't stay Ain't no use doing any laundry Ain't no use mowing down the lawn What's the use, my darling When you're gone Ooh-ee Penniless and brokenhearted Laying on the street Ooh-ee Penniless with broken shoes on Dirty feet Ain't no use getting up to go to work Sitting in a traffic jam What's the use, my darling If I can't hold your hand Ain't no use wearing any makeup Ain't no use getting all dressed up What's the use, my darling If I can't give you a hug Ooh-ee Penniless and brokenhearted Laying on the street Ooh-ee Penniless with broken shoes on Dirty feet I won't be paying off no mortgage I won't be working for the man But for you, my darling You know I can Cause I've been dreaming in a daydream With my head high up in the trees Cause with you, my darling It's a breeze Yes, yes, yes it is Cause with you, my darling Living is a breeze Mm-mm-mm-mm-mm With you, my darling Life's a breeze Fantin, Fantin Era lo máximo No se olviden de ese nombre Fantin Se nos va para Nueva York La Sentimos como que es de esta ciudad Sentimos que eres de Miami Ya estoy aquí con Con mi Miami show Un favor Por favor No te vas a olvidar de nosotros Cuando estés por allá triunfando ¿Vale? Bienvenida siempre, Fantin Gracias, gracias Beautiful, beautiful voice Y bendiciones Gracias Fantin Nosotros cuando regresemos aquí Homo Sapiens TV Venimos con una gran sorpresa Como decía Omar hace segunditos Y es desde Colombia Llegan tres personajes Se llaman Chokip Town Goyo, Slow y Tostado Aquí en Homo Sapiens No se vayan